Amigos, con ustedes Ray Nelson Medina. Mi saludo y mi agradecimiento para aquellos que hacen posible este magazine en familia. Y estamos hablando en esta serie, que es ya nuestra segunda serie, estamos hablando de cómo se forma una familia. Hemos aprendido que la familia no puede ser un proceso automático. Simplemente las cosas se fueron dando, una cosa siguió a la otra, resultamos viviendo juntos, llegaron los niños, entonces quedó hecha la familia. La familia no se hace de manera automática. La familia tampoco puede ser el fruto de cualquier, de repente, es decir, que falló un anticonceptivo, que hicimos mal unas cuentas, que ella resultó embarazada, que no queremos abortar, entonces vamos a vivir una familia, vamos a hacer familia. Esa clase de irresponsabilidad y esa clase de improvisación, lo que están es preparando el fracaso. Luego no nos quejemos de que hay muchas separaciones, que la familia ya no dura, que los matrimonios se acaban. Claro que se acaban, y claro que se acaban, porque nosotros ponemos más empeño y examinamos mejor cuál es el carro que vamos a comprar, o cuál es la casa en la que vamos a vivir. A eso sí le damos bastante atención. ¿Cuál es el oficio que voy a tener? ¿Cuánto dinero me voy a ganar en esto? A eso sí le damos bastante atención. Pero a preparar la familia, ¿le damos tiempo? Y no es solamente asunto de pensar. Veíamos la vez pasada que hay que cuidar los ingredientes de la familia. Y los ingredientes son, en primer lugar, el hombre y la mujer. Un hombre con un cerebro promiscuo, con un cerebro libertino, con un cerebro dispuesto a usar a la mujer, es un hombre que ya tiene preparados todos los adulterios que luego va a cometer cuando se case. Ese hombre ya tiene listos los adulterios, ya están listos en su corazón. No los ha cometido, pero su cerebro ya está listo para destruir a su familia. Podemos decir que antes de que ese hombre conozca a la que un día será su esposa, ya ese hombre tiene preparado su fracaso. Ya ese hombre tiene listo el desastre familiar. Y luego cuando llegan las cosas, entonces nos lamentamos y decimos, sí, es que ya las mujeres, es que ya los hombres, pero ¿cuáles fueron los ingredientes? Y lo mismo para la mujer. La gran pregunta que hay que hacerse cuando hablamos de formar una familia, es precisamente esa. Óyela bien, por favor, óyela bien y por favor tómala en serio. Y especialmente este mensaje va para los más jóvenes. Oye bien la pregunta, ¿quiero formar un hogar o quiero sencillamente tener a alguien en mi vida? Esa es la pregunta. ¿Quiero formar un hogar o quiero sencillamente tener a alguien? Esta pregunta debería sobrar, pero no sobra. Esta pregunta es muy importante, porque hay gente que no tiene claro si quiere o no formar un hogar. Y lo que está sucediendo con mucha frecuencia, es que hay gente que sencillamente quiere tener pareja, pareja. Y luego resulta que apareció un bebé. Entonces, bueno, como sería muy terrible matar a ese bebé, lo dejamos vivir, pero ya ese bebé no llega a un hogar. Ese bebé llega como un intruso, llega como un entrometido dentro de una relación que no estaba preparada para recibirlo y que de hecho no quería recibirlo. Hay algo muy profundo que dijo el Papa Juan Pablo II. Dijo este Papa que cuando la gente se acostumbra a una mentalidad anticonceptiva, es decir, yo simplemente disfruto a mi pareja, mi pareja me disfruta a mí. Cuando la pareja se mira como un absoluto y tú me disfrutas, si yo te disfruto y los dos nos disfrutamos, en esa mentalidad anticonceptiva, el bebé sobra, el bebé es un estorbo, el bebé es un enemigo. ¿Quieres un hogar? De verdad, joven, hombre o mujer que me escuchas, ¿Quieres un hogar? ¿Quieres un hogar? Prepárate para ese hogar. Amén. Amén.